Este año 2024, el solsticio de invierno sucede el 20 de junio a las 8.45 de la noche. Entonces, a la hora que sale el sol, más o menos estamos hablando de las 6, 6 y cuarto, es donde nosotros en nuestra latitud vamos a poder decidirlos, que son los rayos. Es el primer día, ¿no?, que se dice del año nuevo, hay madre en este caso. Llegamos desde el Planetario y Observatorio Astronómico. Ronald Moiser, que está en la Unidad Educativa Boliviano Holandés de la Zona de Ciudad Satélite, tiene 10 años realizando estudios de fenómenos astronómicos. El solsticio de invierno, astronómicamente hablando, sucede cuando el planeta, en su eje de rotación, forma un ángulo máximo con la elíptica, que es la trayectoria que sigue nuestro planeta. Pero a horas del Wilkakuti, que significa el retorno del Sol, ahora conoceremos cuándo se forma el solsticio de invierno. Y esta es la explicación del profesor Ariel Brañez, director del Planetario y Observatorio. Porque el planeta se encuentra tanto en el afelio y en el perihelio. El afelio es el punto más alejado del planeta respecto al Sol, y el perihelio es el punto más cercano. En nuestra cultura se le da más énfasis a la parte de lo que es el solsticio de invierno, porque ahí sucede lo que se conoce como el Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño también. Entonces, donde muchas culturas, en nuestras culturas, realizan una serie de rituales, celebrando, agradeciendo a lo que se denomina la Pachamama para el nuevo año venidero. Recordó cómo los ancestros se guiaban por las estrellas para un nuevo ciclo. Luego de 365 días, este sistema permitía ingresar a estos tiempos establecidos para la continuidad del calendario agrícola. Los antiguos utilizaban a los astros en sus movimientos para ponerse lo que es fechas, entre comillas, para sus distintas actividades. Decían, en tal fecha aparece tal estrella, entonces yo ya puedo sembrar. En tal fecha aparece otra estrella, entonces aquí no puedo sembrar porque va a ser frío, por ejemplo. Entonces, existe mucha mitología en nuestra cultura también, relacionada a los astros.